He perdido mi cartera. I have lost my wallet. He perdido mi pasaporte. I have lost my passport. He sido asaltado. I've been mugged. He sido atacado. I've been attacked. Ladrón. Thief. Me gustaría denunciar un robo. I'd like to report a theft. Me han robado. I have been robed. Me he cortado. I've cut myself. Me he quemado. I've burned myself. Mi equipaje se ha perdido. My luggage has been lost. Mi moneverro ha sido robado. My purse has been stolen. Mi papá está sufriendo un ataque al corazón. My dad is suffering a heart attack. Mi vuelo ha sido cancelado, ¿qué puedo hacer? My flight has been canceled, what can I do? Necesito ayuda ahora mismo. I need some help right now. Necesito hablar con la policía. I need to talk to the police. Necesito ir al hospital. I need to get to the hospital. Necesito llegar a mi embajada. I need to get to my embassy. Necesito su ayuda. I need your help. Necesito un doctor. I need a doctor. Necesito un médico urgentemente. I need urgent medical assistance. No entiendo. I don't understand. No me toques. Don't touch me. No puede moverse. He can't move. No puede respirar. He can't breathe. No puedo encontrar las llaves de mi coche. I can't find my car keys. No puedo encontrar mi móvil. I cannot find my mobile. No puedo mover mi brazo. No puedo mover mi pierna. I can't move my leg. Paren a ese ladrón. Por favor. Stop that thief. Please. ¿Puedes ayudarme por aquí, por favor? Can you help me over here, please? Que alguien llame a la ambulancia. Somebody call the ambulance. Repita por favor. Could you please repeat that? ¿Sabes cuál es el camino al hospital? Do you know the way to the hospital? Salida de emergencia. Emergency exit. Siéntate aquí, por favor. Sit here, please. ¿Tienes dificultad para respirar? Do you have trouble breathing? ¿Tienes dolor? Do you have pain? Yo hablo un poco de inglés. I speak a little English. Yo necesito una ambulancia. I need an ambulance. Yo no hablo inglés. I don't speak English. Ayuda. Help. Déjame en paz. Leave me alone. Llame a los bomberos. Call the fire brigade. Por favor, corran. Please hurry. Ten cuidado. Be careful. Voy a llamar a la policía. I will call the police. ¿Dónde está la comisaría de policía? Where is the police station? ¿Dónde puedo reclamar? Where can I post a claim? ¿Dónde te duele? Where do you hurt? ¿Es alérgico a algún medicamento? Are you allergic to any medications? ¿Me puede ayudar por favor? Could you please help me? ¿Podría hablar más despacio? Could you speak slower? ¿Puedo hacerle una pregunta? Can I ask you a question? ¿Puedo usar su teléfono? Can I use your phone? Acuéstate por favor. Lie down please. Aquel hombre quiere matarme. This man wants to kill me. ¿Cómo estás? How are you? ¿Dónde está el hospital más cercano? Where is the nearest hospital? Él se tropezó conmigo. He ran into me. Ella iba conduciendo muy rápido. She was driving too fast. Enséñame dónde está el baño. Show me where the bathroom is. Esto es una emergencia. This is an emergency. Estoy enfermo. I'm sick. Estoy herido. I'm injured. Estoy perdido. I'm lost. Estoy teniendo un ataque piléptico. I'm having an epileptic attack. Ha habido un accidente. There's been an accident. Hay fuego. There's a fire. ¿Hay alguien aquí que hable inglés? Is there someone here that speak angli-